Acá en la tarde, ahí. Bueno, hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación a los organizadores de Salida del Mar, que estoy muy contento por participar del festival. Y bueno, voy a leer algunas partes de un poema que se llama Eran los tiempos de, y como todos los textos de este libro, que lo cuento siempre que lo leo, que es un poema, pero también es más bien una antología de frases sacadas de Google, porque no es tanto que yo las escribí, sino que son frases que resultan de búsquedas en Google a partir de una frase. Y la frase en este caso es Eran los tiempos de. O sea, son frases que usan esas cuatro palabras. Eran los tiempos de, y que están en Google, en alguna parte de la web. Y bueno, yo las leí, compilé muchas de ellas y armé una especie de collage. Y voy a leer algunas partes de ese poema, que es un poco largo. Y bueno, dice así. Eran los tiempos de San Pablo, asellado a mil años. Eran los tiempos de los panes ácimos, de los inicios heroicos, y de Herodes el Grande. Cuando hordas de colonos tomaban las escaleras de palacio, y la pampa era el far west de los judíos. Tiempos de la generación perdida, de la posguerra y el estraperlo, y los grandes caciques, Inagua, Kuzum, Tapu, que todavía resuenan en los relatos de los miembros de la comunidad. Se arribaban horizontes lejanos, cuando amplias áreas del planeta estaban cubiertas de hielo. En los tiempos de los inicios de la Belle Époque, la lima de Antaño, y la gesta del anciano guerrero, que montaba un desguasado corcel. Tiempos de los malos augurios, de las corazonadas sangrientas, y de los cielos demasiado cerrados. En la Navidad de 1975, el pueblo de Gobekli se organizaba en grupos que guiaban rebaños enteros de gaseras a trampas, cazando toneladas de carne y pieles. Momentos de conchitas recogidas por la orilla, días de cartillas y racionamiento y desempleo en una Europa castigada por la guerra y una España en una dura postguerra. Eran los tiempos de la corraleja sana, de los bailes debajo de la bonga, en el antiguo mercado de la avenida primera de Montería. Era la época del estanquillero Emeterio Suárez, que sería inmortalizado por Guillermo Valencia Salgado en su poema Mi vieja Montería. De los peces en abundancia que morían de asfixia, las playas del río y de las fiestas de los campos chilenos con tamboreo y huifa y esas sinceras invitaciones de qué desee el tiempo que quiera. Tiempo de la dichosa brisa que mucho ayudaba y el famoso morrito que sigue aún mientras brilla el sol dentro de mí y a mi alrededor en los tiempos de la sequía, cuando los campesinos ungidos por la hambruna se tomaron las haciendas y las vegas apenas regadas por el río. En tiempos de la posguerra civil española, cuando me dedicaba a la venta ambulante por las masías de Tronchón y Villarruengo en un macho cargado con dos cajones de madera y todo lo necesario en una casa, ropa, zapatillas, sardinas de cubo, tomates, fruta. Y todo lo necesario en una casa y todo lo necesario en una casa. federal y tropas cubanas en Angola. De los tirachinas fabricados con una rama y una goma sacada del basurero de son dureta, de las que sirven para apretar el brazo para sacar sangre. Tiempos de los trineos con los que bajábamos a toda leche por la calle San Majín desde la iglesia hasta el lugar Cuba. De guerras entre los barrios, los catalinetos, los catalineros contra los de los honquets, los del son españolets, los pucheros con sus fronteras, la riera era la frontera entre el Puig y Santa Catalina, la plaza del vapor entre Santa Catalina y los honquets, el antiguo tenis de Gomina, lo que es ahora el Gomina Park, las calles del bosque, las pelotas conservatanas, ganchets y tirachinas y mi estupenda Vallesta. Extraños esos tiempos de elevar lechuzas, papalotes, sorteando los vientos que bajaban de los cerros que soplaban como ventarrones entre olores a babilónicos tinajones, lustrosos, llenos de chicha de jengibre y de chicha bruja, las que se preparaban aquellas ollas mayacenses a base de maíz tostado dorado por el fuego de leña seca crepitante. Tiempos de mamá voy a acompañar a Juan y vuelvo hasta que eran las 12, mientras nos contábamos cómo estaba la rubia aquella de la barra y con cuántos habíamos ligado. Del boom de la mountain bike y los tazos en los rayos del envase de yogurt en la rueda trasera daban un sonido de moto los inicios del tuning en nuestra generación. Extraños esos tiempos del baile del bugalu donde la gente se iba pa' lo oscuro, agarrar nalgas donde se podía fumar en los locales y beber pitorro en la cara de un guardia municipal y donde ese mismo guardia te compraba una medalla. Los buenos tiempos donde John Travolta era Dios y tener sexo sin condón era cool, de experimentar con pega y gasolina, de chichar en la playa y vomitar viandas en Santurce. Tiempos de subir al autobús el domingo por la tarde para entrar en Peeples, Borsalino, Alexandras Barbarella, en las galas de la tarde con un paquete de Winston, comprarle en Cuba de contrabando y pegarte dos morreos con la más fea del lugar para volver a las diez a casa como un héroe, harto de bailar, restregando la cebolleta y de beberte dos lumumbas y llegar a casa con cara de atontado. Así los años 1963-1964 los recuerdo como los más importantes de la década. Eran los tiempos de la Guerra Puneña y los abuelos de toda el área fueron movilizados a Abrapampa. Tiempos de gángster y de carabinos, de cadenazos y guerrilleros de Levante, de los hermanos Calvo Pesino al frente del ayuntamiento, de Teddy Stoffer y Raúl García de Chupetas. Tiempos de antes, tiempos de guapos y compadres, tiempos de Maceda y compañía, de Porfirio Díaz y la Guerra Fría, con los soviéticos, tiempos del rey Fadi y de Beresnev y de los tanques en las esquinas de las guerras de Minitecas y de la Gran Venezuela. Eran los tiempos de Pionono, de la batalla de Lucena, de la nueva era de piedra, de la crisis del petróleo de Chile y de la CIA. Eran los tiempos de la Venezuela tranquila, de la bonanza priista, del año de Hidalgo, de las 62 organizaciones peronistas, de las banderas rojas del partido, de la doctrina. Eran los tiempos de la primavera, de transición y de espera, y de la dialéctica emocionada cuando Fraga mandaba y vivíamos nuestros primeros amores que nos olvidan. Bolivia ganó el campeonato sudamericano en marzo del 63.